85 años tiene don pedrito tiene mucho que contarnos don pedrito en la vida uno tiene situaciones que le forjan el carácter a uno así es porque realmente la vida de malos ratos de buenos ratos y así es la vida que hemos llevado así así es la vida que hemos llevado don pedrito la verdad de que yo encantado de poder verlo encontrado acá en esta casita que me imagino que la cuidan verdad le cuidan la casita y a sus 85 años dios todavía le ha permitido estar aquí compartiendo con nosotros y la verdad de que hay un propósito por el cual uno tiene que alegrarse que está acá así es sólo el hecho de que a sus 85 años usted no tenga azúcar no padece de azúcar no padece depresión a sus 85 años cuéntenos que ha hecho que ha hecho para mantenerse saludable porque yo tengo 34 años y le podría asegurar que yo tengo genética de diabetes porque mi mamá es diabética entonces a mí me va a llegar a afectar eso aunque yo no quiera me va a llegar a afectar pero pero y usted por por qué que que hizo en su juventud que ahora usted está viendo los resultados sí que hice en mi juventud realmente yo no he hecho más nada a mí quien me quien me ha sostenido y me ha librado de todas las cosas es dios sí él es el único que me ha librado él es el único realmente sí y también ahora el hecho de que uno sea correcto en la vida son los beneficios que uno tiene ya ancianos sí 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 porque es increíble cuántas personas mueren de 40 a 50 años 40 años y ya la gente tiene azúcar sí es diabética y a veces con con una diabetes diabetes mortal joven si vayan mire hoy tanta persona que muere insuficiencia renal y mucha gente que la insuficiencia renal a lo mejor es heredad sí 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 porque murió el papá de un muchacho de eso nombre de como a los tres años se murió el papá el muchachito como de siete años imagínese por eso le digo yo a lo mejor don pedrito las comidas a las comidas fue saludable usted para comer por lo menos cuando estaba joven y yo me quité la vida bien joven que trabaja yo yo salía a pescarme después de mi trabajo llegaba a la casa y yo le decía a mi esposa la que murió la mamá de mis hijos y corre y le decía hay que decir yo voy a salir a pescar ella ya sabía que yo me gustaba la danza en el río y me iba yo solito por esa montaña mía hasta allá arriba aquí eran montaña la montaña para arriba sí sí todo ese río lo conocí yo hasta allá arriba solito y yo me solito solito usted hasta llevaba mis buenas mareas de camarones y cangrejos sí todas esas vitaminas y totalmente de que la comida mía era camarones de río y pescado pero solo de río ahora el de abajo casi no me gusta el de mar no le gusta no solo de río bueno y la demás comida solamente comía moras moras y berro chipilines eso es lo que abundaba más eso era lo que abundaba más pero era un buen alimento no iba usted hoy como yo voy al mercado y agarro un rollito de chipilín eso tiene hormonas ya no lo crece en natural tiene químico voy y agarro rollo de mora eso lleva químico pero es que esa es la mora buena la queja la mora de sopa le dicen sí sí pues ya le digo y por la gracia de dios fue agricultor usted don pedrito sí 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 de este cipote me gustó la agricultura y por eso me casé con ella también porque como ya las hijas las hijas grandes no teníamos las hijas pero no me agarra en las cosas de entretenerse con los novios no me tenía comida no me lavaba no me planchaba la muchacha más grande sí porque está emberezada con un novio sí que ahí decía yo yo compraba la comida yo iba a lavar al río yo planchaba y totalmente ya no le exigía con la comida de allí me metí a corraleros siempre decía mis pedazos de milpa pero me metí a corraleros estuve como dos años y de allí me fui para san salvador porque no la llevaba a la vida yo solo porque hice trabajos quien me llevaba comida nadie a eso fue toda la cosa para que yo me retirara para san salvador estaba a través de dos años como le digo de allí dios me reveló esta mujer me estaba bien joven esta esta muchachona que tenemos ahí tenía 33 años cuántos años tienen entonces de estar juntos y y ahorita tengo tenemos este que desde que nos casamos tenemos 36 años mire estamos como nosotros no peleamos nosotros no nos ofendemos pues hay que hacerle el caso a la esposa para no vivir dios por lo menos no usted tiene que conocer la clase de gente que con quien se va a quedar sí sí porque esto se engaña a mí los ojos engañan porque si usted por lo menos mira una muchacha bien hermosa pero usted no sabe si dejará ganas no lo va a cuidar le va a pedir comida y no le va a poner comida a muchos amigos míos así les pasa les pide la comida y no les ponen el lonche realmente lo que usted acaba de decir don pedrito es importante yo creo que ya hoy en día ya no hay hogares como los suyos sí sí como el suyo así porque realmente creo que el prevalecer en una relación es de ambos de ambos no es sólo uno es de los dos que se sepan entender porque qué complicado es entenderse uno porque son dos educaciones distintas a usted lo educaron de una manera a su esposa la educaron de otra manera sí 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 son dos mundos diferentes así pero que se han sabido entender durante 35 años sí 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 que es lo que ahora no se puede y ahí anda diciendo la mamá ay es que mi hija le va mal en el amor así se ha fijado y la cipota tiene cuatro o cinco fracasos que dice ella que son fracasos que realmente de fracasos no son sino porque no se pueden entender y ahí dice la mamá todavía dice ay es que a mi hija le ha ido mal en el amor y ya le dejaron cuatro cipotillos de diferente papá esas son las situaciones que hoy en día vivimos esas son las situaciones que hoy en día vivimos pero igual es que se necesita correcto cómo se hace para pedir la esposa dice pero pedírsela a dios a dios cómo se le pide la esposa a dios a usted no le va a decir usted que yo quiero tal esposa lo que sea voluntad del criador lo que sea voluntad le voy a contar un chiste ese chiste tal vez era un hombre eso vivía por misia ya conoce misia no 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 el corozo el corozo sí sí el corozo al otro borde ok hay una iglesia sí ahí estaba una un hombre que es para que llamaba fernando para que llamaba pues ese hombre estaba joven pero tenía miedo de enamorar a la a la a la a la muchacha sí correcto ya estaba haciendo algo macizo tenía como unos 35 años el hombre y yo llegaba a visitar esa iglesia porque yo desde joven fui desde cali del cuartel yo acepté cristo ok y ella me gustó el evangelio el evangelio sí ah pues entonces viene el hombre ese le gustaba una muchacha que se llamaba rosita como que se llamaba hija de un señor que amaba ya me olvidó el nombre pero la verdad el nombre del señor pero lo que le quiero decir es esto él le platicó con el pastor el hermano y le dijo mire hermano yo quisiera casarme pero no tengo valor de hablarle a ninguno a de veras sí pero vamos a tenerle una fiesta esta semana van a venir bastantes hermanos a ir y hermanos hacer en la fiesta una cosa le voy a decir yo le dijo el pastor sí que lo que voy a hacer usted venga al culto venga temprano y desde que viene le dijo venga aquí pone una cosita por ahí para que pueda estar rincadito y no se va a levantar hasta que se vayan todos pero ponga una meta le dijo ponga una meta y qué hermano le que es la meta que voy a poner la que se queda de último la que se queda de último y esa va a ser su esposa y el hombre desde que oí a los oídos oía que que estaban alegres cantando pero él no podía levantarse porque quería cumplir y quería su esposa sí bueno se fueron todos ya tanto y ya tarde se fue levantando le oía que sonaban las cacerolas adentro de una cocina y se levanta se levantó y se sentó y ya salió una señora ya anciana y le dice solo usted quedó orando le dijo sí le dijo el hermano todo yo mire qué bendición le dijo pero con algún propósito algún objetivo es que yo le he dicho el hermano pastor de que la que se queda de último lavando los trastes esa iba a ser mi esposa y él estaba joven y era anciano ya estaba mayor y él como que no quería tanto pues yo también le dijo la señora yo también le dijo yo le he dicho adiós le dije adiós el que se quede de último orando esto va a ser mi esposa porque tenía tenía tiempo que se le sería la misma meta tenía los dos ajá la misma meta y quería o no quería el hombre tuvo que aceptar se casaron sí se casaron cabalito a los seis meses se murió la esposa y la esposa tenía una herencia tenía una finca como de unas como cinco manzanas de cafetal bueno se casaron y se fue el hermano para allá para la casita de que tenía buena casita tenía la señora a pues iba viendo aquella cosecha de café todo este millón mire todo esto llega hasta allá al borde y aquí pongo gente para que me ayude a cortar sí y el hombre bien entonces ya estaba un poco más contento y que se muere la señora se muere la y se queda él con la finca con la finquita y no pero como él deseaba tener su esposa sí pero la razón fue que como se le murió él se le fue decir te ves el pastor mi hermano bien como dicen que ya la cosa viejita ya no ya no funciona ya no funcionan ya no funcionan antieres enterramos mi esposa le se fue de aquí conmigo sí a le dijo el hermano pero usted no se aflija le usted no se aflija dios sabe lo que está haciendo dios sabe lo que está haciendo le si usted no le pareció porque era anciana le pero por probarlo lo estaba lo está haciendo a dios le le dijo el hombre el hermano el pastor ah pues viene vino él y vendió la la casa con toda la finca ya le quedó un buen piso el hermano ah pues de allí que se puede le dijo el hermano mañana le dijo levántese temprano y quiera a las cuatro de la mañana póngase en oración va a orar tres días de madrugada dios le va a responder y ahí va a verle ni se va a acordar de mí de este de pastor que usted que tiene que no se va a acordar de mí pues tiene la hermana bien dócil se puso a orar por los tres días le pude en la oración que tenía dios le habló andate para el puerto de comalapa allí va a llegar tu esposa en avión le va a caer en avión va a venir es mexicana y entonces anda pero ya había orado los tres días sí 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 pues el siguiente día los cuatro días el camino temprano como tenía pista voy a buscar quién se lo llevara sí y llegó allí como a las siete como a las siete y cuarto dice me iba la vio dando vuelta dando vuelta hasta que bajó y ya le había dicho dios a donde que le pusiera él ahí te vas a quedar en esquina de donde donde está un una resquería allí para la calle así sanas que las que viene que se vienen de otras casas van a bajar del avión a llegar en camino pero la muchacha va a ir de esta manera su esposa le va a ir de esta manera va a ir de blanco ella le y un pañuelo le dijo en la mano que el pañuelo le va a estar haciendo así y el hombre parado ahí en la esquina viendo a ver quién a ver qué hora salía cabal ratito y la mujer llegó pasó la calle llegó donde él estaba una muchacha bien joven joven bonita de la mujer joven apu entonces así que llegó donde él estaba y que le digo y usted de dónde viene yo vengo de aquí al lado de de un lugar que le dicen cara sucia le así no le dios me ha dicho le dijo que aquí va a estar usted con esa mudada que trae me dio hasta el la forma como usted y así de que usted yo vengo como porque dios me ha dicho estado de orando por mi esposo y y usted así de que así de que ahora le dijo vamos a desayunar la muchacha le dijo vamos a desayunar no se aflija de que usted va a gastar yo voy a gastar aún hasta en el matrimonio yo voy a gastar porque yo tengo dos fábricas en méxico y para allá los vamos a ir hasta yo tengo yo tengo un pedazo que vender y hoy siquiera vaya a vender vámonos vámonos vamos a ir a vender y se fueron a vender y que vendieron el pedazo de finca vendieron otros pedazos que había y totalmente que hicieron otro poco de dinero yo tengo pistos le dijo la mujer de esposa yo tengo pistos le tengo le dijo dos fábricas tengo le dijo dinero en el banco no se aplica por eso que usted es mi esposo y yo voy a ser su esposa y dije vendieron todo como a los tres días se fueron se fueron ya no volvió el hermano no volvió predicando están ahí predicadores se volvió el hermano entonces a veces no es la mujer que uno quiere sino la que la que en la vida y la que dios elija le elige para uno es excelente enseñanza esa realmente por eso me gusta platicar con personas como usted don pedrito porque lo ilustran a uno de enseñanzas puras y sincera no me va a decir nombre eche si un lija de los buenos entonces esto es lo que nos hace a retrocedernos en el tiempo escuchar a nuestros abuelos a nuestros mayores y también ser un poco correcto uno en la vida sí 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 realmente es impresionante la capacidad y la memoria que usted todavía conserva por la gracia del señor porque es bastante lo que nos puede contar realmente bastante lo que nos puede contar y y y y